Yo soy la voz del barrio, glamour de Letra Radio Me salto los horarios y fumo hasta quemarme el labio Yo soy el mercenario, palesterminio ario Mi ron es legendario y pago en la tienda con talonario Dos cero cero sellos, puse el nivel por las nubes Casa con piscina y en la puerta un BMW ¡Pruébalo!